hola amigos bienvenidos a mi canal carmen con el juego alice adventure vamos a hacer el capítulo y número 3 vamos a jugar y vamos al tos y vamos a ver cómo lo pasamos los robocops capturaron no sé qué lo siento para tu por tu mamá buchi seguro que recuperamos a tu madre pero primero tenemos que ir a mi planeta para buscar ayudar ok luego vamos a lo que luego ve a la tierra no puedo creer que se portan todavía no no sé nada sobre tu mundo no lo sabrás y como termina está aquí de todos modos porque este portal no funciona tal vez me estoy perdiendo algo bueno encuentra una manera de acceder bueno no vamos a ir aquí nada una llave vamos a la planta que vemos enfrente y bueno aquí hay que buscar parejas esto es bastante sencillo y nos dan una tarjeta de memoria dejamos aquí nada aquí va a estar la llave de esta caja y conseguimos un vector de tarjetas vamos a ir aquí abrimos la caja nos dan un pergamino que contiene algo y va a ser la clave para esto bueno aquí lo primero que hay que hacer es o sea el número es 1, 2, 9 y nos falta el último lo tenemos que saber es el valor de S y el valor de X S es igual a 1 o sea este es 1 la L no nos importa bueno si no nos importa para saber esto S más L es igual a 2 si S vale 1 la L también va a valer 1 entonces X más L es igual a 9 entonces como este vale 1 8 más 1 es igual a 9 entonces esto es 1 más 8 igual a 9 también entonces el número va a ser 1, 2, 9, 9 1, 2 9, 9 ahí están ahora un transmisor y bueno ahora vamos a ir a poner aquí las cosas esto ahí ahí la tarjeta bueno ahora tenemos que hacer esto para hacer esto vamos a ir otra vez aquí y bueno el patrón que hay que hacer aquí sale la flecha para arriba es decir que empezamos aquí y hay que hacer este este patrón vamos a hacerlo a ver espérate como era esto vale desde el tercero 1, 2, 3 aquí a ver iba que ha pasado no sé que ha pasado bueno nos ha llevado aquí bueno aquí vamos a bueno cuando terminas hacer el patrón te manda aquí pero no sé que ha pasado que me ha mandado directamente bueno aquí voy a dominar el fundido aquí vamos a encontrar una llave esta llave creo que abrí aquí puedo molder algo aquí hay unas pinzas y un bote de de mineral aquí nos dice que necesita mineral fundido abrimos este cajón conseguimos un buque y ahora pues vamos a darle a la flechita para atrás y nos manda aquí aquí lo que vamos a hacer es decir aquí arriba que hay varias cosas hay un mortero un tubo de ensayo y un tubo metálico ahora vamos a acceder a la planta esta necesito un objeto a ver aquí bueno nos falta algo vamos a ir aquí y bueno aquí hay que buscar las parejas de los buscar el mismo número es uno gris y otro marrón la forma en la que viene vale entonces ahí lo tenemos un 12 el 12 está por aquí 9 hay que buscar el 9 vale el 9 está ahí el 10 ahí está el 13 bueno si es de este 13 tengo que buscarlo en gris 18 vamos a buscar el 18 ahí está este es 17 ahí está 5 ahí está 6 bueno vamos a buscar el 6 en estos 3 creo que era este bueno da igual el 6 donde está 6 ahí está este es el 1 el 3 Ahí está el 1 El 3 No sé si era uno de estos Ahí está el 3 El 7 Aquí tenemos el 4 Aquí está Tenemos el 8 Aquí está el 16 Era uno de estos Bueno, ahora uno de estos de aquí El 19 El 15 El 14 El 16 El 20 estaba aquí El 19 estaba aquí El 14 era este creo El 11 era este Bueno Ahí hemos hecho ese puzzle Y nos van a dar una llave alienígena Cuando lleva el alienígena vamos a Ponerla aquí Abrimos la puerta y podemos volver aquí Bueno, a ver qué nos falta Necesito un objeto Necesito un objeto Mira, aquí lo que podemos hacer De momento es Ir aquí al horno Poner esto El mineral Y esto y podemos fundir El mineral Dejarlo fundido Vale, vamos a ir Aquí Y nos van a dar Un guante de plomo El guante de plomo Lo llevamos aquí Y conseguimos Semillas radioactivas Ah, vale Ahora tenemos que El mortero Poner las semillas Ahora utilizamos Esto y tenemos Aceite de semilla Lo vamos a poner aquí Lo encendemos Y conseguimos Argonita Bueno Conseguimos Argonita Y nos vamos a ir para acá Aquí ponemos Argonita Ponemos el mineral Nos falta algo más Bueno Ponemos ahí El Metálico Carga Y nos da Una aleación Aquí vamos a poner La aleación Vamos a poner El polimero Y nos da Coge Bien, aquí va El portal Ahora deberías funcionar Papi, ¿qué estás haciendo? Deberías ir a dormir Porque no sé Por supuesto Carlos Tengo un poco de trabajo Sí, papá Muy bien Ven conmigo Te daré algo ¿Qué es? Para eso Primero debes Ah, ah Sorpresa Bueno, a ver Tenemos que ir aquí Aquí movemos Todo esto Y conseguimos Una llave La llave Va a ir aquí Nos dan Un brazalete De Cosmio Se lo pone La niña Y el portal Me asorbió De la nada Mi hija tiene un brazalete Con la sustancia Cosmio Que tiene el poder De abrir el portal Mi casa Tiene un portal En el ápico Ven a buscarme Aquí Bueno Pero una condición No debes decir nada Sobre mí Y tampoco digas Quién eres No quiero que ella Se asuste sobre mí Bien Tengo que salvar A mi madre Pronto Pronto voy O vos Si me escondiré En algún lugar aquí Ven pronto Y mantente a salvo Bueno amigos Pues ahí está Completado el capítulo Número 3 Espero que os haya gustado El vídeo Eso ha sido así Espero que den like Mandad un saludito A todos mis suscriptores No olviden suscribirse Al canal Si no están suscritos Compartan Comenten Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la vista Familia ¡Gracias!